bienvenidos a correnos tu canal de colecciones recuerdos y nostalgia pues esta vez les traigo un vídeo cortito estos porta cd los sacó en alguna ocasión dominos pizza esto ya los tenía por ahí guardados y pues les de una pequeña desempolvada porque pues ya ya no estaban en uso pero pues ahí buscando entre las cosas pues salieron están muy bonitos es de plástico resistente laboratorio de dexter aquí tenemos a dexter y aquí en la parte de atrás dominos pizza laboratorio de dexter cartoon network año 2000 probablemente si hayan sido en el año 2000 o por ahí cerquita digo pues ya están usados ya y ahí ya dieron su uso que tenía que quedar entonces están un poquito maltratados pero pues es un material muy resistente y pues ahí ahí siguen sobreviviendo aquí tiene una etiqueta laboratorio de dexter aquí viene el importador el rfc y pues todo toda la información para demostrar qué que todo esto era legal así es que me hice de dos porque estaban muy prácticos gracias por ver el vídeo si te gustó te invito a que pongas pulgar arriba y te suscribas a mi canal y te suscribas a mi canal gracias por ver el vídeo y